La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, insiste en que se autorice el porte de armas a los ciudadanos ante la ola de inseguridad que se vive en la ciudad y en el país. Aclaró que esto no se trata de un tema político, sino humano. La alcaldesa de Guayaquil, Cintia Viteri, llegó a la ciudadela Marta de Roldós, al norte de la ciudad, para inaugurar un nuevo lugar de recreación con juegos acuáticos. Allí reiteró su preocupación por la ola de inseguridad que se vive en el puerto principal y la urgencia de aprobar el proyecto de ley que permita portar armas, el mismo que ya fue entregado al presidente de la República el pasado sábado. Ustedes son inocentes, ustedes cumplen la ley. Los delincuentes le hicieron caso, están armados hasta los dientes. Ahora nos atacan hasta con drones que tienen granadas. Entonces, lo que estoy proponiendo es regresar a la ley que tuvimos antes como una parte de este tamaño, así de pequeñita, respecto de las políticas que tiene que tomar el gobierno central en función de la delincuencia. Otro de los objetivos de ese proyecto es que se derogue la tabla de consumo sin criminalizar a las personas con adicciones, que se muestre el rostro de los delincuentes y se exija el certificado de antecedentes penales a extranjeros que deseen ingresar a nuestro país. La Brugomaestre mencionó que no se debe politizar este proyecto. Cuando hay bloques divididos en la Asamblea Nacional, cuando el tema político se traga al tema humano y de necesidades de la gente, entonces, ¿por qué ponerle un sello a un proyecto que sea de todos? Así nadie se adueña del proyecto y el proyecto se convierte de todos. Destacó además que el cabildo ha aportado en la seguridad de la urbe, aunque eso sea competencia gubernamental. Los alcaldes no tenemos ninguna facultad, ni recursos, ni tampoco competencias para intervenir en seguridad. Aún así, esta ciudad, la única en todo el país, les ha dado a la policía lo que requieren para mejorar su trabajo. Así, la alcaldesa busca que la tranquilidad vuelva a Guayaquil y sus habitantes ya no vivan con miedo por hechos de delincuencia y violencia criminal. Jorge Celí, Telegrama Noticias. ¡Gracias!